39 años de edad. Él era mexicano, pero residía con su familia aquí en la ciudad de Napa. Esta tarde tuvimos la oportunidad de platicar con su hermano visiblemente afectado y él nos contó que León tenía 27 años de laborar en este campo dedicándose a la recolección de uva. Ellos son originarios de Michoacán y la víctima trabajaba acá en compañía de otros dos de sus hermanos. Todos ellos habían comenzado su jornada habitual a las 2 de la mañana y estaban cerca de la víctima en el momento en el que sobrevino la tragedia alrededor de las 12 de mediodía. Esto fue lo que él nos comentó. Estábamos trabajando, pero no dimos cuenta cuando le pasó su accidente. ¿Cómo fue que pasó? Estaban piscando con la máquina y de repente agarró el rodillo, un rodillo, y lo envolvió y se lo llevó. Los cuerpos de emergencia acudieron a este lugar en cuanto recibieron la llamada alertando de que uno de los trabajadores había sido succionado por la máquina recolectora de uvas. Pero al llegar a la escena se encontraron con que el obrero ya no presentaba signos vitales. León era casado y tenía tres hijos adolescentes. Su muerte ahora se encuentra bajo investigación y los detalles de su funeral o repatriación aún no han sido definidos. Su hermano también nos comentó que lo que más les preocupa ahora es darle la noticia a su mamá que vive en la ciudad de Michoacán y que no sabe de la muerte de su hijo, el mayor de siete hermanos. Definitivamente es una noticia muy triste, no solo para esa familia, sino también para todos los que laboran en este viñedo que ellos mismos nos dijeron son como una familia y se conocen todos. Desde la ciudad de Napa, yo soy la iglesia Borja, Noticiero Telemundo 48.